Una flor de regalo La compré con mis ahorros Ponle agua en el jarro Para que no se marchiten Que te amo y que te quiero Es amor verdadero Una rosa junto a ti Se parece porque en sí Siempre me hacen muy feliz Quiero que seas mi novia Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano Chiquilla, bonita, hermosa, princesa Cuanto te quiero Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte No te pongas nerviosa en febrero o en marzo Voy a conquistarte Tierra, carne Y los creyentes Del poder Quiero que seas mi novia Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano Chiquilla, bonita, hermosa, princesa Cuanto te quiero Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte No te pongas nerviosa en febrero o en marzo Voy a conquistarte Y en marzo 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 Gracias.